Queridos amigos, estoy realmente impresionado por el hecho, el éxito viral que tuvo el video sobre Ice in the Balls, hielo en los testículos, donde yo te mostraba que tenías que hacer una venda poniendo estos cubitos de hielo, poniendo estos cubitos de hielo en una venda y atándote esta venda después en la pierna, cerca de los testículos, primero en la masturbación tántrica, para irte acostumbrando, y después cuando estás con tu compañera, hacerlo para ir viendo cómo el frío, el hielo en los testículos, detiene enormemente la eyaculación. Entonces, muchísima gente vio este video, lo comentó, lo habló, y eso me llamó la atención, algunos comentarios que se hicieron que ahora quiero discutir. En primer lugar, el primer comentario que quiero discutir es que alguna gente dijo, qué ridículo, qué ridículo ponerse hielo para tener relaciones sexuales. Y yo digo, sí, puede tener un elemento ridículo, pero mucho más ridículo es tener eyaculación precoz y no poderse curar. Mucho más ridículo es defraudar permanentemente a la compañera y a sí mismo. No, esta técnica de ponerse un poco de hielo en los testículos atado a la pierna, no es para toda la vida. No es siquiera para un año o dos años, no es para medio año, no es para un montón de meses. Es para tres o cuatro veces para que te vayas acostumbrando, para que vayas viendo, tu cerebro se vaya dando cuenta que podés detener la eyaculación precoz. También mucha gente ha comentado de que es incómodo. Pero digo yo, no es más incómodo lo que quieren los médicos que es aplicar una inyección antes para enfriar los tejidos. Incluso no es más incómodo tomar una pastilla venenosa, tener que ir a la farmacia a comprar el adapoxetina, veneno para ratas que te saca el deseo sexual. No es más ridículo, no es más incómodo estar dependiendo de una pastilla para durar. No es más ridículo, no es más incómodo estar dependiendo de la farmacia para durar. Lo que estamos haciendo nosotros con el video, básicamente, es empezar a acostumbrar a tu cerebro a detener la eyaculación. Que te des cuenta de que eso es posible y que lo podés hacer con métodos naturales, económicos, no te sale nada. No tenés que ir a la farmacia, tenés que ir simplemente al refrigerador de tu casa. Entonces, puede ser que esta técnica del hielo tenga algunas inconvenientes. Y hay que aceptarlos. Nada es perfecto. Pero después de usarla tres o cuatro veces, te curás de la eyaculación precoz y te olvidás de la técnica del hielo.